Hola amigos, soy Sócrates el guitarrista, bienvenidos a un nuevo capítulo de BlaBlaGuitarrístico BlaBlaGuitarrístico, en donde BlaBlaGuitarrístico es una excusa en realidad para hablar cosas de guitarra Pero en tema libre, cualquier cosa que sea sobre guitarra, teoría, cosas, tecnicismo y cosas extrañas Sobre el mundo de la guitarra que tanto nos gusta a todos nosotros Entonces hoy día les voy a hablar sobre la diferencia entre tono y timbre ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque hay un montón de guitarristas que viven hablando de tono De que, ¿cómo puedo lograr ese tono en la guitarra? Oh, me encanta tu tono de la guitarra O, me encanta el tono de este guitarrista o de este otro guitarrista Y hablan de tono en la guitarra Que no es lo mismo que timbre Y para dilucidar eso rápidamente vamos a ir a la Wikipedia Aunque a algunos no les guste mucho Y vamos a ver la definición de tono y la definición de timbre Tono Tono En la música Según la definición de Wikipedia El tono es un intervalo musical que en el sistema temperado es igual a un sexto de octava ¿Qué significa eso? No tengo ni la más reputa idea Pero a ver La mitad de un tono es un semitono y equivale a un doceavo de octava En cualquier escala procedente de los modos gregorianos existen cinco tonos que alternan con semitono siguiendo una secuencia característica de dicha escala Por ejemplo la escala diatónica mayor modo jónico sigue la secuencia tono, tono, semitono, tono, 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 semitono La escala diatónica modo jónico que es la escala ancestral que todos deberíamos saber la escala de do Entonces la definición es un intervalo Tono cuando hablamos de tono en música es un intervalo musical Nada más que eso, un intervalo Pongamos un ejemplo Desde do a re hay un tono La guitarra está dividida El máster de la guitarra está dividido en semitonos Que es la mitad de un tono Un semitono vendría a ser dentro de lo que es el sistema temperado La división más pequeña de sonidos que nosotros podemos producir Obviamente me van a aparecer todos los eruditos diciendo No, porque hay música que es microtonal y entre medio son infinitas notas Sí, también Pero, o sea, estamos hablando de algo súper simple que son los tonos Y definir la palabra tono en realidad El punto es que tono es un intervalo musical Teoría.com vamos a buscar ¿Tienen buscador de tono? Buscar Definición de tono Acá les tengo otra definición que encontré en una página que se llama Teoría.com Les dejo ahí el enlace Y una página súper buena para aprender un montón de teoría En Teoría.com la definición de tono Dice El sistema de afinación temperada divide equitativamente la octava en 12 sonidos La distancia o diferencia en frecuencia sonora entre cada uno de estos sonidos Se conoce por el nombre de semitono En el teclado del piano hay la distancia de un semitono entre teclas contiguas O sea, entre una tecla y otra hay un semitono Esto está bien orientado hacia el piano Si lo llevamos a nuestra guitarra Los trastes del mástil de la guitarra están divididos en semitonos De tal forma que dos de esos espacios hacen un tono No, no se quiere despertar a la guitarra pero la vamos a despertar porque voy a sacar la guitarra Cuidado a la guitarra Cuidado a la guitarra Quédate y no ¿Por qué tengo que estarle explicando esto? Tono Esto es un tono Hay que aprenderlo ¿Cierto a la guitarra? Si se fijan estoy en el espacio 3, quinta cuerda Y llego al espacio 5, quinta cuerda Eso es un tono ¿Ya? Por qué quiero explicar la diferencia de tono y timbre Porque timbre es otra cosa Esto es timbre No sé si se fijan pero toqué 5 veces la nota 2 Que es la misma nota El mismo tono Pero tiene un timbre distinto ¿Qué significa el timbre? Significa que es una nota Que es la misma nota Exactamente la misma frecuencia Pero que suena de forma distinta En este caso yo estoy cambiando las cápsulas Con el selector de cápsulas aquí Lo cambio y cambia el timbre de la guitarra Eso hace el cambio de cápsulas Porque obviamente suena distinto la cuerda Si está aquí, aquí, aquí La cápsula captando el sonido Lo mismo pasa cuando uno toca otro instrumento Por ejemplo tocas un Do Ese Do no es lo mismo que si lo tocas en un piano En una flauta O con tu voz Un ejemplo súper claro de timbre Son las voces Tú puedes hacer la misma nota El mismo... Exactamente la misma nota Digamos en frecuencia Por ejemplo el 440 Que es un La Aquí Puedes hacer esa nota Y puedes hacerla... Cantarla un barítono Puedes cantarla un bajo Puedes cantarla un cantante tenor O una mujer O etcétera Y va a sonar súper distinto Pero va a ser exactamente la misma nota Y ahora por qué quiero hacer esta distinción Entre tono y timbre Porque en internet se habla mucho de tono Entonces dicen Oye Socrate ¿Cómo lo haces para tener ese tono en la guitarra? O me encantaría tener el tono de este guitarrista O de este otro guitarrista Y toda la gente habla de tono ¿Por qué? Porque vemos mucho video en inglés Y leemos muchas cosas en inglés Y en inglés Le llaman tono O tone Tone se escribe Tone Le llaman tono A lo que nosotros llamamos timbre Y ellos le llaman pitch A lo que realmente es un tono Que es, digamos, la nota La frecuencia en la que está situada la nota Eso es pitch Y eso en español es tono Tone en inglés Claro, la traducción literal Es tono Pero la traducción de la idea musical De tone Cuando los gringos hablan de tone Del tone de la guitarra De la guitarra Del tone de la guitarra Cuando hablan de eso Los gringos se refieren Al timbre de la guitarra No al tono de la guitarra No existe eso de En español Volvemos a español No existe eso de decir Me encanta el tono de tu guitarra No Me encanta el timbre de tu guitarra Me gustaría tener el timbre que tiene esa guitarra La Les Paul tiene un timbre distinto Al timbre de la Stratocaster O al de una Iván SRG Etc Eso nomás quería decirle Entonces eso quería aclararle Para que los guitarristas no queden como ignorantes Después hablando de El tono de tu guitarra No No existe el tono de tu guitarra Existe el timbre de la guitarra No olviden de suscribirse a mi canal Porque estoy haciendo una campaña Para que todo el mundo se suscriba A mi canal Si tengo más suscriptores Puedo hacer más videos O a lo mejor no quieren que haga más videos Entonces por eso no se suscriben Bueno Suscríbanse a mi canal Denle like Y compartan el video Por favor Eso Eso Nos vemos en otro capítulo De alguna otra cosa locura Con Sócrates Planes Chao Suscríbanse Suscríbanse Eh Suscríbanse Sócrates Sócrates Suscríbanse Chao Nos vemos 8 notas Dividirlo En un sexto Lo que no calza Exactamente Cierto Gilda Lo que no calza 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 Gracias.